Nosotros en el pasado jueves anterior, antes del viaje a Potosí, habíamos hecho un trabajo táctico ofensivo. Él en el trabajo ofensivo tiene, no tienes más que pedirle porque él sabe ubicarse, él hace los movimientos que le pedimos nosotros. Y al día siguiente teníamos un trabajo defensivo, donde él debe trabajar mucho más. Entonces, para ese entrenamiento él no vino porque justamente en el trabajo ofensivo él no participó. Participó, digamos, en la primera parte no, en la segunda parte sí. Pues él, según mi lectura, y además por lo que comentó él, que él no va a ser suplente ni siquiera en los entrenamientos. Entonces, yo creo que todos, no hay titular alguno, la titularidad se la consigue a través del trabajo en la semana. Si yo no soy de los técnicos, el equipo que gana no se cambia. Él no vino al entrenamiento de ese día que te comento. Nosotros viajamos ya sin él a Potosí. A la vuelta él apareció, se presentó y tal cual yo hablé a nivel de grupo. Él estaba presente de que era una falta grave y que él tendría su sanción, sus sanciones. Entonces, después de mi conversación, él se pidió retirarse y hasta el día de hoy no aparece más. ¿No vino a los entrenamientos? No, no vino más. No sé dónde está. La dirigencia seguramente es la que va a explicar, pero él desapareció desde aquel momento hasta el día de hoy. ¿Él lo va a considerar? ¿Va a replantear esto o tomó ya una decisión? Se reconsidera a un jugador cuando el jugador tiene una predisposición, pero si desaparece y está esperando que nosotros lo llamemos, no lo vamos a hacer. El jugador que comete errores es el que tiene que pedir las disculpas, no solamente al cuerpo técnico, a todo el equipo. Porque hay jugadores que entrenan toda la semana y ni siquiera van al banco. Entonces, acá nadie y ningún jugador es privilegiado. Todos pueden ser titulares y todos pueden ser suplentes también. Es bueno aclararlo, profe, con usted, porque muchos nos escribían y nos decían cómo es posible que un jugador que fue convocado a su selección no esté tomado en cuenta. Justamente por eso, o sea que él, inclusive hay una explicación, ¿no? Él cuando llegó a un día viernes, un día sábado hicimos muy poco con él porque ya el viaje muy largo que tuvo, pero hoy ya lo llevamos a Oloy Reddy. Él jugó unos minutos con Oloy, yo había hablado con él en el sentido de que se prepare para buscar nuevamente ese titular. En el siguiente partido que jugamos con Wilstermann, él entró en el segundo tiempo, todo el segundo tiempo. Y bueno, y estábamos preparando su vuelta para que pueda jugar en Potosí y ya te acabo de contar todo lo que pasó. Entonces, hemos llevado a otro jugador en su puesto porque él abandonó los entrenamientos. ¿Fue relegado a las reservas, sabe algo? No sé, seguramente la dirigencia, pero nosotros solamente hemos cumplido con lo que hacemos habitualmente en el tema de disciplina, de los entrenamientos, ¿no? Porque el entrenamiento faltará un minuto de entrenamiento, faltará un minuto de tiempo, tiene una multa y saben los jugadores. Entonces, cada uno cumple, todos mis jugadores cumplen, excepto, bueno, esto es lo que pasó con Roy, que espero él pueda recapacitar porque yo creo que en el fútbol saber reconocer el error y los errores es bueno porque no voy a decir en este momento que no es un jugador importante, jugador importantísimo. Entonces, eso depende mucho de él. ¿Depende de él, de venir, de disculparse con usted, con el grupo? Con todo el grupo, porque el grupo está dolido porque él justamente, por lo que uno se entera, él ha podido expresarse de una manera en que él debe ser siempre titular. Entonces, eso no ha caído muy bien al equipo y mucho menos al cuerpo técnico, ¿no? Planeta Deporte